...dehesas por la cámara. ¿Qué es eso, vieja arriba? Todo su tiempo. Vale. Voy a girar esto. La mano se mueve. Sé más concreta. Mano derecha. Más baja. Mano derecha. Tal vez sea porque esta estatua es enorme. Pero no había visto que Shiva tiene una cobra rey por collar. Es Basuki. Un rey de las nagas. Entidades que adoptan la forma de cobra rey. Muestra su control sobre el miedo y la muerte. Las cobras siempre han sido mi serpiente favorita. Yo creo que no tengo serpiente favorita. Vale. ¿Y ahora qué? Pues tiene que haber algo más. Solo hay que descubrir el qué. No, no, no. No. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mierda, tengo que repitir. 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 Esto se desliza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Podemos abrir esa puerta! ¡Vamos! ¡No! ¡No vas a romperlas! ¡Gracias, hombre! ¡ calmera father! ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡Ahí! ¡La puerta de delante! ¡Buen trabajo! ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡A por ellas! ¡No! ¡No! ¡A por ellas! ¡No! 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 ¡No!